Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Es martes 11 de mayo de 2021 y de inmediato pasamos al análisis de las principales variables en el control epidemiológico. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Le damos la bienvenida y por supuesto damos la bienvenida también en el estudio al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días a ti Gisela, a todo el equipo que todos los días nos acompaña, la intérprete de lengua de señas y fundamentalmente las personas que nos escuchan diariamente y que prestan atención a las recomendaciones, a los consejos que aquí se dan, que lamentablemente no son muchos en algunas ocasiones. Hoy, como en días anteriores, con indicadores todavía muy desfavorables, realmente evidencian, por un lado, la alta transmisión que se mantiene prácticamente en toda Cuba y en algunos territorios con un poco de más particularidad, pues mucho más que en otros territorios. Y además de eso, lo severo del cuadro clínico que está ocasionando esta enfermedad, en el que indiscutiblemente las evoluciones son un poco más complejas, hacen cuadros bruscos de momento, con una gravedad, que es lo que hace que en determinadas ocasiones, a pesar de los tratamientos, a pesar de los protocolos, a pesar de todo o no obstante todo el esfuerzo que hacen los profesionales, los técnicos, los científicos con los medicamentos y el inicio temprano de los tratamientos, pues lamentablemente muchas veces es un desenlace fatal el que tienen algunos pacientes. De esta forma comenzamos informando que fallecen en nuestro país 14 personas, una cifra muy elevada, de casos confirmados con COVID-19, todos contactos de casos positivos ya previamente diagnosticados, 4 de los 14 fallecidos de aquí de la provincia de La Habana, una paciente de 78 años de edad del municipio de Plaza de la Revolución, con antecedentes de hipertensión arterial y artritis reumatoidea, y que tenía como síntomas iniciales tos y fiebre. Un paciente relativamente joven, 58 años de edad del municipio, también con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica, que lo hacían muy vulnerable a la evolución que lamentablemente tuvo, no obstante la edad que tenía de 58. Este paciente inició con fiebre, cefalea, dolor de cabeza y malestar general. Fallece un hombre muy joven, un indonesio de 48 años de edad, del municipio de Playa, con antecedentes de hipertensión arterial, y que inicialmente presentó cefalea, tos, fiebre y algunos vómitos, por lo cual se ingresó, se estudió, se confirmó, y lamentablemente tenemos que informar hoy el fallecimiento de este paciente. Fallece una paciente de 83 años de edad del municipio centro de Habana, también con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y diabetes mellitus, enfermedades que hacen muy vulnerables a las personas, inicialmente con fiebre, secreción nasal y tos. De la provincia de La Habana fallecen dos pacientes. Una paciente de 82 años del municipio de Camagüey, con antecedentes de hipertensión arterial, operada de una oclusión intestinal, y con el antecedente de tener un carcinoma de mama. Esta fue una paciente que incluso inicialmente era sintomática. Se estudia por ser contacto de un caso positivo. Fallece un paciente de 77 años de edad del municipio de Camagüey, también, con antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, diabetes mellitus y una hiperplaza prostática. Inicialmente esta persona con tos seca y secreción nasal. En la provincia de Pinar de Río fallece un paciente de 90 años de edad del municipio de La Palma, con antecedentes de hipertensión arterial y un cierto grado de demencia vascular. Inicialmente esta persona de una edad avanzada, tos seca, fiebre y falta de aire. En Mayaveque fallecen tres personas con COVID-19. Una paciente de 79 años de edad del municipio de Jucal, que solo tenía como antecedente ser hipertensa y que inicialmente presentó tos, falta de aire y decaimiento. Una paciente de edad avanzada, 100 años de edad, del municipio de Melena del Sur, que tenía como antecedente hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. Esta señora de edad avanzada inicialmente presentó dolor de garganta y decaimiento. Y fallece de Santa Cruz del Norte, en esta provincia, un paciente relativamente joven, 54 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Síntomas iniciales, tos y fiebre. En la provincia de Matanzas fallecen dos personas con COVID-19. Una paciente de 60 años de edad, del municipio de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, relativamente una persona joven, y que inicialmente presentó malestar general y fiebre. Una paciente también relativamente joven, 62 años, del municipio de Los Arabos, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una artritis gotosa, y que inicialmente presentó fiebre y tos. Y fallece también una paciente de 81 años de edad, del municipio de Santiespíritus, en la provincia de Santiespíritus, con antecedentes de hipertensión arterial y un hipotiroidismo. Síntomas iniciales, fiebre, tos y dolor abdominal. Realmente se dan cuenta que es un número elevado de fallecidos, que se lamenta mucho, no solo por el personal de salud y los familiares en primer lugar, y sus amistades, sino también por todo el pueblo, que sabe que el esfuerzo que se está haciendo para poder controlar esta transmisión. Damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, y reiteramos la necesidad de seguir protegiéndonos de una manera importante, y sobre todo, personas de determinada edad, independientemente de como hemos visto en las últimas semanas, se han visto personas, como en el día de hoy, con edades no tan elevadas, pero sí edad y comorbilidades, que hacen, y ya nuestra población creo que ha ido aprendiendo, el valor que tiene el antecedente de hipertensión arterial, de diabetes, melitus, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de insuficiencia renal, que son cofactores que la obesidad, que lamentablemente tienen una evolución que no es favorable en los pacientes. Reiteramos nuestras condolencias. De esta forma, Cuba, con 22.795 pacientes ingresados en el día de hoy, como siempre digo, en hospitales, en centros de aislamiento, una cifra elevada, sospechosos 3.492, en vigilancia 13.271, y una cifra que ya supera los 6.000 casos activos, estamos hablando de personas COVID-19 positivos, que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, 6.032 personas, creo que es la cifra más alta que hemos tenido de activos, por lo menos en los últimos tres meses, estamos hablando incluso hoy de 44 más que los que habíamos tenido hasta el día de ayer. Se procesaron 18.417 muestras PCR para el diagnóstico de la enfermedad, y como resultado del análisis de estas muestras, se diagnostican 1.071 personas con COVID-19. pudiéramos decir que son 45 menos que el día anterior, que fue una cifra elevada, pero de todas formas una cifra muy elevada para nuestro país, además, una positividad de las muestras analizadas que supera el 5%, en el día de ayer fue de un 5,8%. Con este resultado del laboratorio ayer, pues ya se han realizado 3.879.873 muestras de PCR en los ya 27 laboratorios que tenemos en Cuba para el diagnóstico de la COVID-19. Y en Cuba se han diagnosticado ya 118.168 pacientes, personas con COVID-19 desde que comenzó la transmisión el 11 de marzo del 2020. Como siempre reitero, de todas las provincias se procesaron muestras y el municipio especial Isla de la Juventud, como pueden ver ahí, por la complejidad epidemiológica, por las situaciones que se están enfrentando en el día de hoy, la provincia de La Habana con el 9,3% de todas las analizadas, Santiago de Cuba con el 4,5%, Matanzas con el 2,7%, Mayabeque el 5,4%, Villaclar 1,5% de todas las provincias, incluyendo el municipio especial Islas de la Juventud, en el cual se procesaron 246 muestras. La positividad mayor ayer en la provincia de Granma, que el 10,2% de todas las muestras analizadas, resultó positiva a la COVID. La Habana con el 9,3%, Holguín con el 7,8%, Holguín con el 7,8%, Camagüey el 7,7%, Pinal el 5,9%, Artemisa 5,6%, y Mayabeque el 5,4%. Fue la respuesta. Resultaron positivas. Menciono los que tienen una positividad por encima de 5, que todos conocemos que evidencia una fuerte transmisión. El resto, por debajo de 5, Santiago 4,5, y de ahí menos cada uno de los territorios. De los 1,071 personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad, el mayor número, 978, producto de la transmisión autóctona en nuestro territorio. 93 de los 1,071 son personas que arribaron recientemente a nuestro país y por el protocolo se confirmaron con COVID. Como pueden ver, es una cifra que se ha ido incrementando en los últimos días. De todas formas, aunque es importante porque siempre hay un riesgo, pero el riesgo se ha logrado minimizar con el protocolo que se tiene de aislamiento inmediatamente, después que arriba, desde el aeropuerto a un centro de aislamiento o a un hotel. Y yo quiero detenerme aquí porque muchas veces, incluso personas preguntan, bueno, si yo vengo con el carnet de vacunación que me lo puse en otro país, yo vengo con el PCR que me hice en las últimas 72 horas. El PCR es un requisito para todo, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces por determinadas razones, o que a lo mejor en el momento que te lo hiciste, 72 horas antes, todavía no era detectable el virus, o porque lamentablemente, como se ha visto, y no un problema de Cuba, del mundo, que hay redes que hacen certificados de PCR falsos, independientemente de que eso se revisa muy bien, pues realmente, a pesar de tener esa situación, a pesar de tener en algunos casos, su carnet de vacunación, pues todavía resulta en positivo y puede transmitir la enfermedad. En el gráfico donde se ve el comportamiento de los autóctonos y los importados, se ve el predominio que ya es habitual desde hace cuatro meses de los autóctonos, y pudiéramos decir que en los últimos 15 días, el 96% de todos los casos confirmados en nuestro país, estamos hablando de 15.095, son consecuencias de transmisión autóctona. Por lo tanto, el 4% son pacientes importados a nuestro país. Ayer, el 88% de los casos confirmados tienen como antecedente el ser contacto de casos positivos ya diagnosticados previamente. Grupo que, aunque en porcientos inferiores, pero sigue siendo el grupo de mayor riesgo. Y de hecho, en el acumulado, el 94,5% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, pues ha sido contacto de un caso positivo. Como ya dije inicialmente, 93 son casos importados, estamos hablando del 8,7%, y en Cuba, desde el inicio de la pandemia, el 5,2% de todas las personas que se han diagnosticado han sido casos importados a nuestro país. Se trabaja para precisar la fuente de infección de 36 de los 1,071 pacientes diagnosticados en el día de ayer, porque hasta la noche de ayer no se había identificado. Por provincias, el occidente nuevamente con cifras elevadas, elevada a La Habana con 559, Matanza 58, Artemisa, digo, perdón, Mayabeque 58, Pinar de Río 48, Artemisa 41, Matanza 32. Esto evidencia una fuerte transmisión en el occidente que algunas provincias logran disminuir algunos casos, pero lamentablemente después vuelven a subir por la fuerte transmisión. El municipio especialista de la Juventud, con 21 días sin casos confirmados en su territorio, pues evidencia un buen control de la pandemia, que ellos no disminuyen las medidas que tienen adoptadas en su territorio, y los felicitamos por esto. El centro, con un poco de más estabilidad, aunque ayer Camagüey con 62, una cifra elevada, Cienfuegos 21, que realmente ellos trabajan, lo logran controlar, pero ha ido incrementando los casos, Villa Clara 18, Santispíritus 15, y la provincia de Ciego de Ávila con 4. y en el oriente, ahí tienen ustedes Holguín, ayer con una cifra muy elevada, 73, es verdad que tiene eventos que le están incidiendo mucho en este comportamiento, Santiago 67, que también es la segunda con cifra más elevada, Granma 45, Guantánamo 18, y las Tunas 10. Este es el comportamiento de los casos confirmados en el día de ayer en nuestro país. Del sexo femenino, el 50%, ayer fue igual ambos sexos, y en el acumulado, 50,6% del masculino, discretamente superior. El 40,2% de todos los diagnosticados ayer, asintomáticos. Se dan cuenta que este por ciento ha disminuido. Llegamos en ocasión a tener un 70%. Ha ido disminuyendo, lo que evidencia que el virus ha ido incrementando un poco la sintomatología de los pacientes, a veces desde el inicio del diagnóstico. El acumulado es el 49,6% de todos los confirmados en Cuba, asintomáticos. Por grupos de edades, tenemos que decir que el menor de 20 años de edad con 187, el 17,5% de todos los diagnosticados en Cuba, sigue siendo una cifra muy elevada por el riesgo de este grupo de edad. De estos 187, 172 de 18 y menos años de edad, el 16% de todos los confirmados. Y ya se acumulan 15,246 niños, adolescentes, jóvenes de 18 y menos años de edad, lactantes, que han tenido COVID-19 en nuestro país, el 12,9% de todos los confirmados. En los primeros 10 días de mayo, me señalaba la doctora Lisset, se han diagnosticado en Cuba 1,528 pacientes pediátricos. Estamos hablando de 153 casos pediátricos como promedio diariamente. Importante, La Habana, es verdad que es la que tiene el mayor número de casos, pero también el 56,4% de todos los pediátricos diagnosticados en Cuba, pues pertenecen a la provincia de La Habana. Activos, perdón, de todos los casos pediátricos confirmados en el día de ayer. Activos en estos momentos, una cifra elevada de pacientes en edades pediátricas 829. Ya se ha recuperado el 94,5% y en el día de ayer no reportaron casos ni la Astura ni el municipio especial Isla de la Juventud que desde el mes de marzo no confirma casos pediátricos. En el día de ayer de los 150, de los casos pediátricos diagnosticados, 11 menores de un año, 7 de la provincia de La Habana, 3 de la provincia de Mayabeque y 1 de la provincia de Holguín. Todos contactos de casos confirmados promediando la elevada cifra de 14 contactos por cada menor de un año diagnosticado en el día de ayer. De esta forma, además de los 11 menores de 6 meses, 4. de esta forma, se acumulan ya 812 menores de un año que han sido confirmados con COVID-19 en nuestro país. Se mantiene reportado de grave el lactante de 2 meses con comorbilidades que ya se conoce, la adolescente de 12 años de edad y se incorpora un lactante de 3 meses al estado de grave en nuestro país. Estamos hablando de graves estables, pero no exentos de muchos riesgos. De 20 a 39 años de edad, 378. De 40 a 59, 342. Y nuevamente, el grupo de muchos riesgos de más de 60 años de edad, 164 personas en el día de ayer, que es el 15,3% de todos los diagnosticados en el día de ayer. El gráfico donde nos muestran los casos pediátricos, se puede ver ahí como en el día de ayer, en el día de antier, la cifra de casos pediátricos superó la media de 152 casos que hemos mantenido durante estos 15 días. Y como se puede ver también en el gráfico de total en los últimos 15 días se han diagnosticado 2,267 pacientes en edades pediátricas. Cifras muy elevadas que lejos de disminuir, como se aprecia en el gráfico, pues se mantiene en una meseta alta y algunos días incrementándose de manera importante. Y ustedes dirán, oiga, pero le insiste mucho en esto. Yo insisto, porque también me ha dicho, pero Durán, si no ha habido casos fallecidos, es que no tenemos que buscarlos. Yo creo que no es necesario. Creo que por el bien, además por el futuro, porque muchas de estas enfermedades, muchos de los casos de cualquier edad, pero los pediátricos también, quedan con un grupo de secuelas que ya estamos limitando tal vez la salud de ese niño, de esa persona. Importados 93 ayer de La Habana 4, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia, del municipio Cotorro 2, de Guanabacoa y Arroyo Naranjo, de uno de cada uno. En el caso de Artemisa, un caso importado procedente, cubano procedente de Estados Unidos, del municipio de Alquizar. En el caso de Matanzas, el caso importado del municipio Matanzas, es un viajero cubano procedente de los Estados Unidos. En el caso de Cienfuegos, el caso importado en el día de ayer del municipio Palmira, que estamos hablando de un viajero cubano procedente de Rusia también. En la provincia de Villaclara se confirman 10 casos importados de los municipios Caibarien, Camajuaní, uno de cada uno, de Encrucijada, dos, de Zahuala Grande y Villaclara, tres cada uno. De los municipios, bien, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En la provincia de Ciego de Ávila, el paciente importado del municipio de Morón es un viajero cubano procedente de Rusia también. Camagüey, con una cifra elevada de casos importados, 24 en el día de ayer del municipio de Camagüey, 16, de Carlos Manuel de Céspedes y Sierra de Cubitas, uno de cada uno, de Florida, dos, y de Santa Cruz del Sur. Cuatro en el día de ayer. Estamos hablando de todos los 24 viajeros procedentes, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Las Tunas se diagnostican tres casos importados del municipio Las Tunas, los tres viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma se diagnostican nueve viajeros cubanos procedentes de Rusia de los municipios Bartolomé más o seis, Bayamo, Bueyarriba y Manzanillo, uno de cada uno. En la provincia de Holguín se diagnostican 28 casos importados en el día de ayer, 15 procedentes, cubanos todos procedentes de Rusia, 15, de España, 10, y de México, tres, de los municipios Holguín, 25, Cacocún, con dos, y Urbanonoris, con uno. En la provincia de Santiago de Cuba se diagnostican cinco viajeros cubanos procedentes de Rusia de los municipios, Contramaestri, Palmasoriano, dos de cada uno, y el municipio Santiago de Cuba, un caso importado en el día de ayer. En la provincia de Guantánamo se diagnostican seis viajeros cubanos procedentes de Rusia de los municipios, Manuel Tames y San Antonio del Sur, con dos cada uno, y Guantánamo y Meisi con uno cada uno. Este es el comportamiento de los casos importados en el día de ayer, con una cifra elevada de 93 en esta ocasión y que ya varias personas me han dicho, pero es elevado el número de viajeros cubanos que está arribando ya infectados a nuestro país. Y aunque si bien no se establece transmisión producto del protocolo que se hace de aislamiento, pero indiscutiblemente es un riesgo muy importante. De esta forma, de los importados ayer por países, de los 93, de Rusia 78, de España 10, de México 3, y de Estados Unidos, pues, dos casos importados en el día de ayer. Seis congoleses extranjeros se diagnosticaron ayer en Cuba producto de la transmisión autóctona en nuestro país y dos angolanos también producto de la transmisión autóctona en nuestro país. Se confirman ayer 978 casos autóctonos propios de la transmisión en Cuba. En Pinar de Río, 48. Estamos hablando de dos casos menos que el día anterior, independientemente de que para los propósitos de Pinar es una cifra elevada. Además, con una dispersión que ayer abarca 8 de sus 11 municipios, el municipio de Sandino con 24, Pinar de Río y Higuanes con 8 cada uno, Minas de Matahambre con 3, La Palma 2 y Mantua, San Luis y San Juan y Martínez, un caso autóctono de cada uno. Artemisa, 5 casos menos, pero cifra elevada de 40 casos autóctonos. Ayer, el Manoyor Número en San Antonio de los Baños, 12, Alquizar 7, Huida de Melena y Bauta con 6 cada uno, Mariel y Vaya Onda con 3 cada uno, Guanajay 2 y Caimito 1. La Habana, 18 casos menos, pero 555 casos autóctonos. Cifra elevada todavía, disperso en sus 15 municipios. Bollero con el mayor número ayer, 67, Habana del Este, 58, Arroyo Naranjo, 54, Guanabacoa, 48, Centro Habana, 44, Cerro 40, 10 de octubre, 38, Playa, 37, Larisa, 36, Marianao y San Miguel del Padrón con 34 cada uno, Habana Vieja, 25, Plaza de la Revolución, 22, Regla 11 y el municipio de Cotorro con 7 en el día de ayer. Reitero, cifra elevada y dispersa en todo su territorio. Mayabeque incrementa el número de casos en comparación con el día de ayer, con el día anterior, perdón, en 23 más, estamos hablando de 58 casos autóctonos diagnosticados, más con una dispersión que abarca 10 de sus 11 municipios. Guines y Nueva Paz con la cifra mayor 11, Batabanó con 10, San José de las Lajas 7, Madruga 5, Bejucal 4, Haruco y Quibicán con 3 cada uno y Melena del Sur y Santa Cruz del Norte con 2 cada uno. Matanzas, 28 casos menos, 31 ayer. Esperemos que se pueda estabilizar esta transmisión tan fuerte que presentó la provincia y todavía tiene en el municipio Matanzas y Cárdenas las cifras mayores ayer, 11 en cada uno, Colón con 5, Pedro Betancur con 2 y Martí los Arabos con uno cada uno. Cienfuegos, que es una provincia con mucha estabilidad en el control, sin embargo, están adoptando medidas de restricción más intensas, ya que han tenido en los últimos días un incremento de los casos, incluso ayer con 20, estamos hablando de dos más que el día anterior. El mayor número en el municipio Cabecera de Cienfuegos con 13 ayer, Palmira y Aguada de Pasajeros con 2 cada uno y Abreu, Rodas y Cumanayagua con 1 cada uno. Villaclara otra provincia que ha mantenido un control de la pandemia, ayer con 8 casos, 2 más que el día anterior, municipio Santa Clara con 5, Camajuaní con 2 y Santo Domingo con un caso autóctono ayer. Santi Espíritu disminuye en 39 casos, 15 en el día de ayer. Esperemos que se pueda estabilizar porque no ha logrado todavía una estabilidad en la reducción del número de casos, pero bueno, las medidas que se están adoptando, que se han adoptado ya, deben de dar su fruto en los próximos días. 15 ayer, 8 en Trinidad, Santi Espíritu y municipio 3, Cabayguan 2, Itahuasco y La Sierpe, 1 en cada uno. Ciego sí con un control de la pandemia, 3 casos en el día de ayer, 1 en Ciego de Ávila, 1 en Morón y 1 en Champa. Camagüey 38 ayer, 4 menos que el día anterior, pero todavía una cifra elevada. El mayor número donde siempre ha tenido la mayor transmisión en el municipio de Camagüey, 21, Florida 6, Minas 7 y Esmeralda, Sierra de Cubitas, Najás y Nuevitas con uno cada uno. Las Tunas, después de la fuerte transmisión que presentó en los últimos días, va logrando un control de la pandemia, 7 casos ayer, incluso 7 menos que el día anterior, 5 en el municipio Cabecera de las Tunas y en Majivacoa y Jobabo, uno en cada uno. Holguín con 45 casos autóctonos ayer, 24 menos, pero de todas formas una cifra elevada. El mayor número en el municipio de Holguín, 20, Antillas 7, Moa 6, Cueto y Fampraís con 3 cada uno, Jibar y Mayarí con 2 cada uno y Calixto García y Baguano con 1 en cada uno. También un tanto disperso en 9 de sus 14 municipios. Granma que también ha presentado una transmisión bastante elevada en los últimos días, en las últimas semanas, ayer con 36, un incremento en 16 con respecto al día anterior y con el mayor número en el municipio de Bayamo, ayer 22, donde tiene la transmisión mayor. Guisa con 5, Manzanillo con 4, Yara con 3 y Boyarribes y Guanín con 1 en cada uno. Santiago incrementa en 5, 62 ayer, un evento que le está aportando bastante en la ciudad de Santiago de Cuba, que él tiene en el día de ayer, 44 casos confirmados, Palma Soriano con 11, San Luis con 3, Mella 2 y Tercefrenti y Zongolamaya con 1 cada uno. Y Guantánamo con 12 casos ayer, 4 más que el día anterior, controlan la transmisión y el evento de Baracoa todavía aportándole casos. De hecho, ayer de los 12, 8 son del municipio de Baracoa, Guantánamo 2 y Niceto Pérez y Mía 1 en cada uno. Y como ya informé al inicio de la conferencia, el municipio especial y la juventud con 21 casos sin confirmar pacientes de COVID-19. De esta forma, Cuba con una tasa de 134,9 por 100 mil el municipio especial y la juventud no tiene casos. Estoy diciendo que desde hace más de 21 días no tiene casos de COVID-19. Decía que Cuba con este comportamiento de los casos ayer, 134,9 por 100 mil habitantes la tasa de incidencia de COVID-19 en nuestro país, incluso discretamente superior a la del día de ayer. Ahí se ve la curva que parece que quiere bajar pero realmente es una cifra de casos que se mantiene sobre lo alto. La Habana con una tasa de 443 por 100 mil habitantes y Mayabeque 159,2 con la tasa más alta de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país. y las tasas más bajas Ciego de Ávila con 10,4 Villa Clara 8,9 y el municipio especial Isla de la Juventud sin casos en los últimos 15 días y más de 15 días. Los municipios que aportan el 53,6% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días ahí los tienen. son 12 municipios de la provincia de La Habana la tasa mayor en los últimos 15 días El Cerro con 620,3 Habana Vieja con 552,3 Centro Habana 524,3 Regla Bolleros Arroyo Naranjo Guanabacoa Marianao San Miguel del Padrón Cotorro 10 de Octubre y La Liza Ahí se concentra el 53,6% de la incidencia de Cuba y se evidencia el riesgo que se tiene en toda la capital de nuestro país. La Habana se puede ver ahí la curva el comportamiento en el territorio curva que se mantiene elevada no se logra una disminución Mayabeque como ha ido incrementando el número de casos que realmente es importante y sobre todo las tasas más elevadas Bejucal Batabanó Quibicán y Santa Cruz del Norte Cuba con 34 eventos activos hasta el día de ayer o en el día de ayer mejor dicho en La Habana 13 en Artemisa 1 en Matanzas 1 en Cienfuegos 3 en Santiespíritus 3 en Camagüey 2 en Holguín 5 en Granma 1 Santiago de Cuba 4 y Guantánamo 1 incluso se propone la apertura de 3 eventos en la provincia de Granma 1 y 2 en la provincia de La Habana que es lo que hace la cifra de 34 en el día de hoy de esta forma Cuba con 118 mil 168 pacientes diagnosticados desde el inicio de la transmisión mantiene ingresado el 5,1% de todos estos pacientes 6 mil 32 5 mil 901 que es el 97,8% de los 6 mil 32 con una evolución clínica estable lamentamos la información al inicio de la conferencia del fallecimiento de 14 personas en nuestro país reiteramos nuestras condolencias a los familiares y amistades de estas personas y de esa manera la tasa de letalidad de Cuba se incrementa a 0,64% que si bien podemos decir que es inferior a la del mundo de 2,08 y a la de las Américas que es de 2,43% también estamos en la obligación de reiterar que es una cifra extremadamente elevada para nuestro país en el cual trabajamos y vamos a lograr una reducción de esta letalidad siempre mencionamos los dos evacuados al inicio los 54 retornados después del diagnóstico y ayer 1,013 altas podríamos decir que es una cifra elevada pero queda por debajo del número de casos confirmados 103 altas menos que el número de casos confirmados que hace que los activos se sigan incrementando en nuestros hospitales ya con estas 1,013 altas ayer se ha recuperado el 94,2% de todas las personas que han tenido COVID en nuestro país estamos hablando de 111,325 personas en terapia intensiva una cifra muy elevada 131 es la cifra más elevada de pacientes de COVID que hemos tenido ingresados en nuestras terapias intensivas y muy importante el elevado número también de críticos 40 y 91 graves que como también siempre mencionamos entre estos 91 3 niños en edades pediátricas de esta forma el comportamiento de la pandemia en Cuba como se puede ver en el gráfico una cifra en el mes de en el mes de mayo de 10.546 pacientes pacientes diagnosticados en los 10 primeros días hace que se esté promediando por día 1.054 pacientes diariamente el promedio más alto que hemos tenido en toda la pandemia una cifra como también hemos mencionado elevada de casos fallecidos y en mayo se acumulan 101 fallecidos hace que la tasa de letalidad de mayo sea de 0.96% la más elevada durante todo el año 2021 y que como se puede ver en el gráfico continuación ya se acumulan en en el año 609 fallecidos y siempre lo tenemos que comparar con lo que habíamos logrado en el año 2020 que fueron 146 en total y por meses en el mes en el año 2021 ahí lo tienen ya en mayo tenemos la misma cifra que todos los diagnosticados ya en los primeros 10 días de mayo tenemos la misma cifra de las personas que han fallecido que las que fallecieron en el mes de marzo completo yo digo esto para darnos cuenta de la importancia de seguirnos cuidando y en abril 229 bueno fue la más alta y realmente mayo no va bien en este sentido y me disculpan la la relevancia con que mencionamos esto pero es que realmente todavía vemos actitudes muy negligentes de personas que como me dieron Durán es que ahora no te están escuchando pero que no sé alguien tiene que transmitirle además de la exigencia que tenemos que tener por lo que tenemos responsabilidad en el control que creo que es toda Cuba pero porque realmente hay que darse cuenta que no es solo que me voy a enfermar y que ya que voy a tener alguna secuela no 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 es que me voy a enfermar y corro un riesgo muy importante de tener un desenlace fatal esta es la situación y se la de Cuba como ves muy compleja seguimos trabajando vamos a salir pero indiscutiblemente es muy compleja en estos momentos se incrementa el porciento de letalidad ya se equipara con el mes de marzo le propongo una pausa doctor gracias por toda la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional al cierre del día de ayer la nación confirma mil setenta y un nuevos enfermos con la COVID-19 y lamentablemente catorce fallecidos ya en lo que va de más de mes se acumulan ciento un decesos por la COVID-19 atención son cifras preocupantes ciento treinta y un cubanos se reportan en terapia intensiva la cifra más elevada de cubanos en unidades de cuidados intensivos en esta jornada las provincias con mayores cifras de contagio La Habana Holguín y Santiago de Cuba y por veintiún días el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19 de esta forma estamos poniendo punto final a este análisis a la situación epidemiológica en territorio nacional vamos a una pausa para ampliar otras informaciones del municipio de la Juventud Gracias.